Empresa, la firma, viene asesorando entidades del orden nacional, como son Colombia Compre Eficiente, Federación Nacional de Departamentos, Cormagdalena, Defensoría del Pueblo, y hemos querido prestar los servicios, trasladar los servicios que se prestan en entidades del orden nacional a entidades del orden territorial, esto es, departamentos y municipios. ¿Asesoría en qué? En el fortalecimiento de oficinas de control interno disciplinario a efectos de ejercer las labores de instrucción y juzgamiento que conforme la ley 1952 del año 2021 se deben, entre otras, poner en práctica. También pretendemos asesorar a los municipios y departamentos en los procesos administrativos sancionatorios cuando el contratista, en el marco de la ejecución contractual, está incumpliendo los contratos. Entendemos que una gran falencia de las entidades territoriales es culminar al contratista el cumplimiento del objeto contractual. Y para eso el ordenamiento jurídico establece una serie de multas, imposición de cláusulas penales y de caducidades que ayudarían en últimas a las administraciones departamentales y municipales a efectos de evitar lo que se conoce como elefantes blancos. Esa es la apuesta de la firma en el departamento de Córdoba. ¿Por qué? Porque la gran o mayor parte de las investigaciones que tienen nuestros provijados, es decir, exalcaldes y exgobernadores, es por cuanto se presentan incumplimientos del objeto contractual, bien en cantidad, bien en calidad o bien en la debida oportunidad en que el contrato estatal debe cumplirse dentro del plazo del objeto contractual. ¡Gracias!